Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de locura craft 4 Hoy vamos a tener que hacernos las granjas De todas formas ya he hecho lo que es la estructura He hecho lo que es el edificio de la granja que ahora os voy a enseñar Pero necesitamos animales No tengo animales pero lo que si que puedo conseguir pronto son pollos Aunque no voy a hacerme granja de pollos todavía Porque quiero conseguir 9 tolvas para poder conseguir digamos una granja automática de huevos etc Entonces de momento estos huevos me los voy a llevar a donde tengo la digamos el edificio de las granjas Y ahora vamos a salir a buscar tanto cerdos como vacas como ovejas Para poder rellenar este nuevo edificio que está justamente ahí arriba Sé que ahora cuando lo veáis diréis Manu esto no es realista vale Está flotando se ve la tierra por debajo Y a mi me gusta hacer las cosas realistas Ya lo terminaré cuando tenga un casbo de respiración o algo así Para poder digamos ir poniendo tierra O sea tierra digo yo Piedra por aquí debajo Poner columnas como una columna que he puesto por aquí por ejemplo Si os fijáis aquí tenemos una columna que he llevado hasta abajo del todo Pero porque aquí hay menos profundidad etc ¿no? Y bueno pues como veis chicos aquí tenemos una escalerita Que nos lleva a un pasillo que atraviesa toda esta zona Y ahora como veis esto donde están las cosas trastradors No he dejado acceso libre Para que no digamos para que no haya mob Ni los mob entren desde aquí hacia allá etc ¿no? Y bueno pues digamos que desde aquí como veis Ahora tenemos una segunda entrada Que no es solo viniendo por ahí Como veis ahora tenemos todo esto tapado Para que no nos lleve encima etc Para pasarlo bien ¿no? Para que todo vaya bien Pues aparte de ello Estoy por recoger el trigo Da igual lo recojo después cuando esté fuera de cámara La cosa es chicos que si venimos por acá Ahí como veis ya tengo los caballos aquí metidos Y por ejemplo pues aquí voy a meter a las ovejas Aquí voy a meter a las vacas Aquí meter otra cosa cuando lo tenga terminado Que todavía me faltan vallas por completar Aquí pondré cerdos Aquí yo que sé conejos por ejemplo Que conejos también debería poder conseguir Y por último pues los pollos van a estar aquí ¿vale? Aquí van a haber nueve tolvas Que van a llevar a un par de cofres que tendré por aquí Donde se amontonarán los huevos Y después aquí pues como veis tenemos un pequeño almacén Donde voy a ir guardando cosillas Por ejemplo aquí tenemos una valla Que he estado guardando Que es para poder terminar ese último La cosa esta Que no me acuerdo como se llama ahora Pero bueno He dejado ahí la valla Ya después lo completaré Y los huevos por ejemplo Los voy a poner por acá ¿vale? También el trigo ¿El trigo dónde lo voy a colocar? Porque a ver Vamos a mirar Aquí tenemos semillas Mira pues el trigo creo que lo voy a colocar también aquí ¿vale? De igual después ya lo cambiaré de sitio Cuando digamos este cofre esté lleno de semillas Y ponga otro para llenarlo de trigo o lo que sea Y aquí he dejado el hueco Para poner cofres con trapdoors Para que digamos se pueda utilizar todo el espacio Así que nada De momento esto por aquí Lo que sí Me voy a llevar algo de trigo Para poder llevarme tanto a las ovejas Como a las vacas hacia el sitio Y ahora voy a cogerme a uno de mis caballos Que en este caso Lo que estoy pensando Y no sé si voy a hacer Es coger una caña Y meter una zanahoria Para poder llevarme digamos Con las monturas Ya que pues puedo llevar las monturas fácilmente Llevarme los cerdos directamente andando Que podría venirme bien Pero de todas formas Antes voy a probar Si con un No sé Con un caballo y tal Pues igual Me puedo llevar a los cerdos De todas maneras Teniendo la zanahoria en la mano Y ya está ¿vale? Así que voy con un caballo Y voy a intentar llevarme Lo dicho Dos Al menos dos ovejas Al menos dos vacas Y al menos dos cerdos Lo de los cerdos Puede ser que lo haga con la caña con zanahoria Si veo que están demasiado lejos Pero por ahora ¿Dónde puedo encontrar animales? Aquí en la sabana Lo dudo ¿eh? Al menos cerca Pero bueno Igualmente voy a venirme por acá Que por esta zona Hacia el Digamos Hacia O sea Todo recto Hay algún que otro animal Que yo no he matado Pensando en que cuando llegue el momento Pues podría ¿no? Lo de los pollos no me hace falta Pollo no hace falta ¿vale? Así que no voy a coger nada de pollo Pero en este caso Vamos a ver Si podemos llegar a encontrar Por aquí Debería haber ya Bah tío Es que Titan también vive por aquí Y claro Titan también se habrá puesto a matar Cerdos Etcétera Para poder comer Entonces Me parece a mi Que todo esto Está ya reventadísimo Vamos a intentar Acercarnos un poco más a jungla Mira ahí estáis viendo ovejas Perfecto Vamos a ver De momento veo una Veo un cerdo también Tengo que encontrar Espérate Ahí hay otra oveja Vale Me voy a llevar Aquella primero Hasta donde está esta Y me llevo las dos juntas Al sitio ¿Vale? Así que nada Ponemos por aquí Algo de trigo Vente tú por acá Perfecto Y ahora Nos vamos a acercar A la otra oveja Que está por allí Y nos la llevamos Al sitio Es una cosa pues Un poco Tranquila Hay que ir con tranquilidad Con tiempo Porque claro Ahora hay que llevarse esto Desde las tetas de titan Donde estamos Que aquí hay una tercera cheta Por cierto Bueno Desde las tetas de titan Donde estamos Hasta el spawn ¿Vale? Y ahora Claro Hay momentos En el que las ovejas Pues tampoco reaccionan Así que hay que esperar un poco Y cuando las dos reaccionen Como por ejemplo Ahora Vale Reaccionan las dos No Solamente reacciona una Es que ahora Ahora el problema es este Tío Que ahora reacciona una Después reacciona la otra Vamos a ver como lo hacemos Tío Voy a llevarme esta Todo lo cerca que pueda Del lugar ¿Vale? Y después voy a por la otra En cuanto esta deje de moverse Pues vamos a por la otra Venga Vamos a ello Perfecto De momento De momento va todo bien Vale La voy a dejar esta por aquí La voy a dejar esta por aquí Y voy a por la otra ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz De llevarme a las dos a la vez Y que no se pare ninguna Que eso es lo interesante Que no haya ninguna que se pare Venga va De momento vamos bien De momento vamos bien La oveja va más rápido Que el caballo más atrás ¿Eh? Hay que ir con un poquito De cuidado Venga va Ahora va genial Ahora va genial Ahora me estoy llevando A las dos ovejas Perfecto No dejéis de moveros ¿Eh? No dejéis de moveros No dejéis de moveros A ver Venimos por acá Vale Perfecto Todo va genial Me estoy llevando a las ovejas Y solamente hay que andar Por toda la sabana No Ha dejado una de moverse Dejo de utilizar esto Me acerco otra vez por aquí Esto no funciona Pues nada Vamos a empujar Mientras tanto Pues aprovechamos No tío En serio Venga va Vente conmigo Nada No se viene No se viene todavía Pues Hay que volver otra vez a empujar A ver si No se mueve sola No te muevas sola Vente a donde yo vaya Claro Es que no tengo cuerda Si tuviera cuerda Me pondría a llevarme las ovejas Al ritmo que yo quisiese Pero es que no tengo Ojalá tuviese tío Ojalá tuviese Vale De momento Ok Esta otra vez moviéndose Vamos a ello Esto va a ser Pero cansino Cansino Lo de los cerdos Yo creo que lo voy a hacer Con caña con zanahoria Y las monturas Porque es que si no Es un poco horrible De acuerdo Estamos llegando a mi bosque Vale O sea Ya cuando vemos tantos árboles Tan frondosos Es que ya son los árboles Que yo he estado plantando Para sacar madera Que madera Me he gastado Y me tengo que gastar todavía Pero una barbaridad Pero bueno Mientras tanto Ya estamos llegando al bosque Al menos Las ovejas Han atravesado Casi toda la sabana Están las dos Sí Perfecto Muy bien Vamos Vamos Ok Ay madre mía Que bien lo vais a pasar Bueno Lo que estoy pensando también Es que como tengo también Huecos de sobra O sea Como granjas O No sé como llamarlo Habitaciones Es que no son habitaciones Pero bueno Lo que sea De sobra Pues creo que pondré Digamos Ovejas En dos lados diferentes ¿Por qué? Porque en este caso También quiero tener Ovejas de colores Para conseguir Las de colores Etcétera Entonces Lo más seguro que haré Será poner Las de un color O sea La de un rango de color Del No sé Del blanco Al Cian O yo que sé Hasta el que sea ¿No? La mitad Digamos La mitad de los colores En un sitio Y la otra mitad de los colores En otro Y así pues No tengo que entrar En un solo hueco Para coger La de los Vale Se acaba de dejar de mover esta Vamos a por ella Y lo que iba diciendo Que de esta manera Yo creo que va a ser mejor Porque No tenemos que Que estar entrando En el O sea En el mismo Para todas las ovejas No sé Una forma de clasificarlas Un poco mejor De lo que ya están Ahora mismo ¿No? De acuerdo Ya están en el camino Perfecto Ahora solamente falta Que no mueran Con los cactus Que sigan el camino recto Que estoy haciendo yo Ahora mismo Venga Perfecto Y solamente falta ya Meterlas dentro De su granjilla Y ya está Ya con eso Ya empezaré yo A procrear Y el resto de ovejas Cuando ya me haga falta Llevarlas al otro lado Pues me las llevaré Y punto Muy bien De momento Lo tenemos todo Venid por aquí Venid por aquí Que os voy a enseñar Vuestras habitaciones Madre mía Eh Esta se me va Esta se me va Esta se me va ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para arriba Vámonos Vámonos Venga va Voy a empujarla Mira si empujo una Empujo a las dos Así estando aquí Que hay muy poco espacio Muy bien Y la otra Se estaba moviendo sola Incluso Tranquila eh Mira saco trigo Saco trigo Saco trigo Mirad esto es lo que Vosotras queréis Vamos a ver Venga venid conmigo Venid conmigo Que estamos ya casi en el sitio Venga un poquito más Un poquito más Solo solamente un poquito más Vamos con ellos chicos Vamos con ellos chicos Mira que puente Que tengo aquí Detrás dos eh Bueno pues Aquí están los caballos Por lo tanto Las ovejas las voy a poner Mira las voy a poner Al final del todo Vamos a ver Vamos a ver Venga va Aquí mismo Puedo meteros Vamos para adentro Vale el caballo no lo puedo meter Pero vosotras vais a entrar conmigo Venga vamos para acá No os empujéis No os empujéis En orden Entrad en orden Entrad en orden Poco a poco Vale me tendré que empujaros No me tendré que empujaros yo Pues nada Yo os empujo Sin problema Venga primero una Para acá No No os mováis No os mováis solas Vale Vale Bueno por lo menos De aquí no se pueden mover Y se pueden Ir a otro lado ni nada Ni caer por ningún lugar Porque está todo cerrado Pero no os vayáis Tío No Madre mía Madre mía Venga 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 Venid aquí Venid aquí Venid aquí Venid aquí Venid aquí Bien Bien madre mía Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno como premio Ahí tenéis Ya tenéis para una ovejita más Y nosotros podemos salir El caballo Vamos a moverlo Hasta La cuadra Vamos a ver Esto para acá Perfecto Lo movemos aquí a esta parte Y le voy a quitar A este A este no Vamos a ver A otro que sea peorcillo No Este no Este es el mejor que tengo ahora mismo Este de aquí No Este también es bueno Este de aquí Pues mira Le quito la montura Temporalmente Ya se la pongo después Y ahora pues Ya tenemos las ovejas ahí Vamos a ir a por cerdos Que cerdos también he visto por ahí He visto al menos uno Pero me hace falta hacerme también La caña con zanahoria Así que Me hace falta cuerda también Que no tengo Así que nada Vamos a ir a casa Un momentito La pillamos Y ya después Vamos otra vez a sabana Y nos pillamos los cerdos Voy a hacer el corte chicos Y nos vemos enseguida Vale chicos Estamos llegando ya Estamos otra vez Donde están las tetas de titan Y por esta zona Estaba el cerdo que habíamos visto Estaba un poquito más Cerca de la jungla Vamos a mirar En esta parte A ver a ver No por aquí no está Está un poquito más para acá ¿Verdad? Está más cerca de la jungla Si no me equivoco Vale ahí veo el cerdo Hay alguna oveja más creo Pero bueno de momento Eh Vale De acuerdo Vamos a venir para acá Vamos a ver Espérate Un huevo Vale un huevo más por aquí El cerdo está En esta parte A ver a ver Venga perfecto Eh Hay que ponerle primero la montura ¿Vale? Montura al cerdo Que por cierto Se lo puede quitar después No me digas que no se le puede quitar La montura al cerdo después Bueno Ya veré como lo hago Cuando lo reproduzca Mira ahí tenemos otro cerdo Cuando lo reproduzca Le quitaré la montura De malas maneras Y punto Total Tendremos tiempo para quitársela Así que nada Por ahora Si lo dejamos Mirando hacia allá Creo que cogía velocidad ¿Verdad? O va a ir así De lento Todo el rato Espero que no Espero que coja velocidad Porque Es que va muy lento Es que va muy lento Y Una cosa que Estoy viendo Es que Espérate Igual tengo que Ah vale Tengo que darle clic derecho Para que funcione Para que coja un poco de velocidad Al darle a esto Lo que pasa es que se gasta súper rápido ¿Vale? La calla con zanahoria Está en 18 de 25 horas Pero ha ganado algo de velocidad Hasta ahí Bien Al darle aquí El plus de zanahoria El cedo empieza a coger velocidad Bien 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 Ahora sí Ahora sí Ya sabéis Ahora mismo más o menos Estamos al mismo ritmo Que si estuviéramos andando nosotros Pero por lo menos Mira No estamos andando Va todo bien El cedo va solo Creo que está acelerando Aunque no estoy muy seguro Pero bueno Vaya acelerando o no Estamos casi al lado Y no tenemos que hacer mucho más ¿Estás dejando de andar otra vez? ¿En serio? O sea Ahora te has cansado Ya no quieres volver a otra vez ¿Tienes que volver a otra vez a zanahoria? Pues no Ahora ya no te voy a dar más zanahoria Voy a llegar al sitio Digamos al sitio Donde voy a llegar al cerdo Chicos Y nos vemos enseguida Cuando vaya por el otro Bueno chicos Ya estamos llegando al sitio de nuevo Vamos a ver Estaba más o menos por esta zona Sé que me tenía que pegar Un poquito más a la jungla Pero ya deberíamos estar viendo casi El otro cerdo Tenía que quitar otra montura A otro de mis caballos Que espero poder recuperarla pronto Vale Ahí tenemos al cerdo Y lo más difícil O sea Esto es lo más fácil ¿Vale? Esto del cerdo Poner la montura tal Llevármelo Procrearlo Y cuando ya lo tenga todo Pues digamos que Matarlo Y seguir con Seguir delante con los descendientes ¿No? Pero Las vacas tío ¿Qué hacemos con las vacas? Vale Acabo de utilizar aquí Un plus de zanahoria A ver si esto empieza a coger velocidad Creo que sí ¿No? Lo que pasa es que Que tarda un poquitín Tarda un poquitín ahí En meterle Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale Perfecto Bueno Pues lo dicho Que ahora Ya tengo al segundo cerdo Ya puedo empezar a procrearlo Mira Ya estamos viendo ahí Algo que está construyendo titán Venimos por acá Que igual así también Nos ahorramos los boquetes Bueno Acabamos de caer aquí Pero Desde aquí se veía Mira Está haciendo algo ahí Está construyendo algo En aquella parte Adelkirka se acaba de conectar también Madre mía Lo que está haciendo ahí El círculo que está haciendo titán En las tetas Vamos a ver Venimos por acá Ya ha dejado otra vez de correr Madre mía Madre mía Ey Bueno Pues lo dicho chicos Voy a dejarlo por aquí ahora mismo Voy a ponerme a buscar vacas Y cuando tenga vacas Pues No Cuando tenga vacas Cuando las encuentre Entonces Ya veremos Ya pensamos Como lo hago Que igual hasta me hago una barca Yo que sé tío A ver como lo hago A ver si las puedo llevar al mar Y embarca Llevármelas a casa Yo que sé Algo Algo inventaré Pero a ver como lo hago Eh Que he encontrado vacas Vale Tenemos aquí una Pero Había otra por aquí Vale Si me llevo esta Y Uy Madre mía Que me puedo llevar unas cuantas Mía Si me llevo unas cuantas a la vez Mejor eh Vamos a ver si me puedo llevar A todas estas Vale Yo enseño aquí el material Mirad lo que tengo aquí encima Amigas Veniros para acá Que vais a ser felices conmigo Vamos a ver Voy a dejar que esta salga del agua también Que me conviene eh Me conviene Si me llevo unas cuantas ya Ya no tengo que reproducirlas todas De acuerdo Llevamos tres Con esta llevamos cuatro Lo peor Mira ahí tenemos conejos y todo Vale Puedo volver otra vez a por conejos No estoy muy lejos Vale En lugar de meterme a jungla Vamos a ver Me siguen o no me siguen Creo que no me siguen Pero al menos Esta vaca está moviéndose En dirección a donde voy yo Vamos a ver Venga Venid conmigo Venid conmigo amigas Venid conmigo Venid conmigo Que yo tengo aquí material Venga Tenemos a las cuatro detrás mía Tenemos un zombie por aquí ¿Verdad? Creo que no he visto un zombie por aquí De momento Han dejado de moverse Es que claro El problema es este ¿No? No sé Da igual No me voy a llevar cuatro No me voy a llevar cuatro Porque es imposible O sea La posibilidad de conseguir Que cuatro se vengan Y que las cuatro Estén andando a la vez Y demás Sin que se cansen Y sin tener que volver A empezar una y otra vez Y tal Es tan limitada Y además Estamos en medio de la noche En la 1.9 Que es súper difícil sobrevivir Pues imaginaos ¿Vale? Ahora se han dejado de mover las dos Así que nada Vamos a empujar la vaca Vamos a ello Venga va Vamos a utilizar El elemento empuje Vamos a ello Venga va Vente para acá Vente para acá Vamos a ver ahora Venga 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 No te vayas Para allá tío Por favor No te vayas para allá No te vayas para allá Yo sé que igual No te caigo del todo bien Porque no te he dado el trigo todavía Pero tú ven conmigo Confía en mí Que de verdad Te vas a hartar de trigo Venga Venid Venid conmigo Vamos a ver Ven conmigo por favor Venga Vente Vente Venga Ven 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 para acá Ven para acá Bien Venga Va bien Las tenemos las dos corriendo para acá Vamos por aquí Es más Estaban corriendo y todo Eh O sea más que andar Estaban corriendo Vamos a ver Ahora han dejado Bueno Están andando otra vez Perfecto Solamente tengo que llegar hasta allí tío Que estoy al lado Estoy al lado Pero han dejado de moverse otra vez Vamos a ver Bueno Me espero un poquitín Las empujamos de nuevo Hacia la dirección correcta Vamos a ver Poquito a poco Que no se muevan hacia otro lado Diferente Y que las dos estén más o menos juntas Para que si andan Anden al mismo tiempo Las dos juntas Vale Que no te vayas tío Por favor Que no te vayas No te vayas Vámonos para allá Vámonos para allá Estamos en medio de la noche En medio del bosque colega Y puede venir un zombi Un esqueleto O una araña O lo que sea O un creeper Desde cualquier lugar Venga Vámonos Vámonos Ya están andando las dos Perfecto Venga Vamos a ello chicos Vamos a ello Venga Me vienen las dos otra vez detrás mía Vamos a pegarnos aquí A la orilla del río Donde hay varios creepers Por cierto Cuidado eh Vamos a ver Y una araña por acá Esto va a ser Bueno Tengo que esperar un poco Porque la araña Me la tengo que cargar antes de nada Vale De acuerdo Araña afuera Y vamos otra vez No Ahora no me hacen caso Es que es el problema tío Cuando dejas de enseñarle el trigo Ya tarda un rato otra vez En volver otra vez a hacerte caso En volver otra vez a ir detrás tuya Venga va Ahí vienen Ahí vienen las dos Perfecto Vamos a ello Venir las dos ¿Verdad? Venga Bien 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 Perfecto Esto es genial Esto es genial Esto es genial Tengo dos vacas también Solamente me faltan los conejos Y los conejos también que están por ahí Lo que pasa es que claro Como me llevo yo Madre mía Madre mía Vale Una araña menos Me vienen ya los zombies por ahí Vamos a empujarlas un poquitín Porque sé que no me van a seguir todavía Ahora que acabo de dejar de enseñarles el trigo Vamos 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 Que viene el zombie por el agua Sé que va a tardar en llegar Pero bueno Venga Vamos con esto Venir otra vez ¿No? Venga Vamos a ello chicos Venga Vamos 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 Vámonos para allá Vamos Vaquilla Vamos Vaquilla Vámonos Estamos en mi bosque Chicos Estamos justo al lado ¿Eh? Solamente tenemos que ¡Eh! ¿Dónde está la otra? Tú Vente Va No viene Hay que empujar otra vez Vamos otra vez Otro poquito de empuje A ver Venga va Vamos Vamos No Pallaro 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 No tío En serio No 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 te vayas No te vayas No te vayas Vente conmigo Vente conmigo Que yo sé que ahora vas a querer venir conmigo otra vez Venir las dos Venir las dos La otra también Venga por favor La otra también Vamos 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 Estamos ya casi al lado del puente Estamos casi al lado del camino Si seguimos el camino ya Lo tenemos todo listo Y además aquí que está todo iluminado Hay menos posibilidad de que salga algún bicho Que también salen eh También salen Pero hay menos posibilidad Venga va Venga va Venga va Venga va Estamos en el camino chicos Estamos en el camino Bien Ya tengo vacas también Eh no Tío No 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 Es que lo sabía Es que lo sabía Y encima las vacas están empujando al zombie Vamos 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 El zombie no me empuja la vaca para el cactus eh Venga va Venga va No dejéis de moveros No dejéis de moveros No dejéis de moveros Que estamos ya justamente al lado Estamos a punto de entrar Vamos nenas Vamos nenas Ha dejado de andar la otra Ha dejado de andar la otra Y está empujando el zombie No 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 Uy madre mía tío Y madre mía De verdad De verdad De verdad tío Que madre mía eh Madre mía Mira que es que es tonta Mira que es tonta la vaca Vamos Vente conmigo Vente conmigo No sé cuándo tendrás de vida ahora mismo Pero vente conmigo Que te tengo que meter ya en la granja Antes de que toques otra vez los cactus Vamos a ello Venid las dos Venid las dos Vámonos 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 Mira que mal lo he pasado Tío no Que se me va Que se me va la otra Otra vez tío En serio En serio En serio de verdad Sois tan tontas Vamos Otra vez para allá Venga Vamos a empujarla Un poquitín Que ya están en cabida Ya están en el sitio Hombre Ya no se van a morir Ya seguro que no se mueren eh Venga vamos Vente para acá Vente para acá No 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 Tú no te vas para allá Tú no te vas para allá Tú no te vas para allá Que no te vas para allá hombre Que no Madre mía Madre mía con la vaca eh Madre mía con la vaca esta Venga va Vente conmigo Vente conmigo Ahora ya me tienes que seguir eh Venga ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? De verdad En serio Que tonta eres De verdad Madre mía Venga 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 Vamos Vamos Venga Vamos Vamos a empujar un poquito la vaca Ya espero que no te vayas a tomar por saco Venga Os he sido el trigo Ahora sí Por fin Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Bueno Venga Estamos ya al lado Estamos ya al lado Ya no hay problemas O no debería haberlos Me cago Ahora un zombie aquí No Un esqueleto Cuidado Madre mía Madre mía Bien Perfecto Esto por aquí Y ahora vamos a por las vacas Una última vez Que están al lado de acá Venga Seguidme Seguidme Vamos a entrar por aquí Las dos adentro Venga Bien Por fin Venga Vamos Procrear entre vosotras Y ya está Uf Por fin Logro obtenido Vamos a ver Vamos a pillar aquí la experiencia Por lo menos Que menos Tenemos ya el loro Tenemos ya cerdos Tenemos ovejas Y tenemos vacas Nos faltan los pollos Y los conejos Y lo que voy a pillar ahora es Uno y dos de trigo No Como que dos Creo que son seis Lo que tengo que utilizar Porque ya son seis ovejas Las que tengo Si no me equivoco Así que Nada Vamos a ello Vamos a repartir aquí amor De acuerdo Ok Todo listo Ya tenemos doce No doce ovejas no Seis más tres Nueve ovejas Perfecto Sí Con trigo Vale De acuerdo Ya tenemos Vacas por aquí Los cerdos Tenemos Deberíamos tener tres Si tenemos tres Perfecto Vamos a pillar aquí Venido aquí conmigo Ya tenemos aquí Como veis Cuatro cerdos A esos todavía no los voy a matar Pero bueno Van a ser los primeros Ya veréis Uy madre mía Aquí lo iba sacando Y por último Las vacas Ya tenemos tres vacas también Bien Pues ahora vamos a por los conejos Pero vamos a ver Como consigo llevarme conejos Porque los conejos Son súper asustadizos Y creo que no se van a querer Venir conmigo No sé si habrá alguna manera De domesticarlos Creo que no la había Antes sí O sea Durante las snapshots de la 1.8 Cuando los conejos salieron Pues había una manera de domesticarlos Pero después desapareció Entonces creo que no voy a poder Domesticar conejos Pero lo voy a intentar Al menos Si no los puedo domesticar Intentar atraerlos al sitio Y ahora que va a amanecer Pues tendré un poquito más de facilidades Vamos a probar A ver que podemos hacer Bueno de momento Tengo un conejo Que por lo visto El conejo es el único animal Que no deja de moverse así De forma random Cuando estás O sea Cuando te lo estás llevando O sea que Voy a tardar Porque me tengo que llevar dos conejos Y además porque son muy lentos Pero al menos no se están quietos Bueno chicos Nada Que ya lo veréis Cuando estén allí en el sitio Vale chicos Y esta va a ser seguramente La mejor idea que voy a tener En mucho tiempo Que valiente mierda de ideas Tengo que tener para esto Pero Pongo por aquí una barca Dejo que el conejito venga Y así tenemos Uno del bosque Y uno del desierto Mirad Wey Ya tenemos conejo en la barca Y ahora nos vamos Eh Creo que mucho mejor Lo malo Es que voy a encontrar Aquí un montón de vichos Vale Oh cuidado Que nos viene el zombie Que nos viene el zombie Que nos viene el zombie Vamos a ver Madre mía Madre mía Que carrerón Que me va a pillar 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 Bueno de momento De momento Vamos bien De momento vamos bien Y cuando llegamos al agua Va a ir todo genial Perfecto Madre mía No que tenemos un esqueleto también No No Me están lloviendo flechas de esqueleto No Mientras que nos rompa la barca Todo bien Vamos Vamos Bien 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 Hemos escapado chicos Hemos escapado con un conejo del desierto Estamos aquí justamente detrás de las tetas de titan Y solamente tenemos que llegar a casa Que va a ser más Va a ser mucho más fácil Vale Ahora veréis Ahora veréis que fácil Lo único es que Ahora no sé cómo voy a hacer Para liberar al conejo Y el que el conejo no se vaya No se escape en cuanto Salgamos Pero bueno Ahora veremos Vale Ahora veréis cómo lo hago De momento Lo único que sé Es que ya estamos llegando al sitio Chicos Y vamos a ver Porque tengo que No sé si dar el rodeo Por ahí arriba O bajarnos mejor en la playa Sí yo creo que en la playa Mejor bajarnos Y ya desde ahí Lo meto directamente A la granja Ok Pues venimos por acá Vamos a ver Madre mía Que viaje le acabo de dar al conejo Eh Venimos a esta parte De acuerdo Nos bajamos Aquí Espérate Un poco más para acá Por ejemplo Que no quiero que el conejo Se me Se me Se me ahogue ahora Y ahora solamente En teoría Tengo que romper la barca Y el conejo Saldrá Perfectamente Espérate Voy con la zanahoria Allá encima Para que el conejo Ya me esté siguiendo De acuerdo Conejo Ven conmigo Ven conmigo Ok Yo soy tu amigo Ok Vente 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 Ven aquí Madre mía Mirad el bugazo Mirad el bugazo Que tiene el conejo Cuando pisa el suelo este ¿Vale? Y otro bugazo es que Por ejemplo Las escaleras No las sub Este si que las sube El otro no las subía He tenido yo que empujarlo Porque no las subía Pero bueno De acuerdo Ya tenemos dos conejos Chicos Lo único que me falta Es terminar La sala de los conejos Porque Tengo Ahora mismo el otro Lo tengo metido con las vacas Porque es que no sabía Donde meterlo ahora mismo Pero bueno Vamos a ver Venimos por aquí Vamos a poner a los dos juntitos Y vamos a reproducirlos Y a ver que es lo que pasa A ver que es lo que sale De un conejo De desierto Ok chicos Acabamos de tener Una criatura Madre mía Mirad mirad Tenemos un mini conejito Ahora blanco Lo que pasa es que claro Ahora estos conejos Me los tengo que llevar A otro lado En cuanto En cuanto tenga esto listo Me tengo que llevar Los conejos para acá O sea que Me voy a poner ahora A preparar esta parte Y ya Y ya lo voy haciendo Vale chicos Nos vemos enseguida Bueno chicos Ya tengo esto listo Lo único que me falta Es madera suficiente Como para completar Estas cuatro vallas Que tenemos por aquí Pero bueno Ya está La cosa está hecha Ahí me he dejado La mesa de crafteo Es verdad Tendría que mover al almacén Sería lo mejor Creo yo Pero vamos a ver Como lo hago Porque claro Lo interesante sería Llegarme esto Para que los conejos No saliesen corriendo Del sitio Vamos a ver Me parece a mi Que han salido corriendo No Mierda Uno ha salido corriendo Vamos a ver Como lo hacemos Tu conejín Tu conejín No 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 Que se me va Madre mía Vale Este Tú para allá Ok 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 Bien Están encerrados Es que madre mía Para controlar los conejos Solamente me falta una cosa Que es la granja de pollos Vale Ya todo esto lo cubriré Fuera de cámara Pero tengo que hacer La granja de pollos Ya para completar esto Como veis Pues ya lo tengo listo Aquí Igualmente estarán El resto de ovejas Vale Vamos a ver Me pillan algo de trigo Por aquí ya Y ya Las reproducimos otra vez Un poquitín Vale De acuerdo Todas aquí Todas las que quieran Aquí reproducirse Venís aquí Vamos a ello Perfecto Muy bien Tenemos aquí un poquito de cada Perfecto Ala Pues ya tenemos Alguna que otra vejilla más Solamente nos falta Empezar a tintarlas y tal Y ahora chicos Pues con lo que tenemos Vamos a ir a por hierro Vamos a irnos a la mina A minar un poco A picar un poquito de hierro Porque es que si no Vale Aquí me hago daño Me lo guardo para el futuro Vamos a irnos a la mina Lo que iba diciendo chicos Porque me hace falta El hierro suficiente Espérate Esta mina no Voy a irme por el otro lado Por donde está mi casa Que más o menos Lo tengo todo ahí Ya más encuadrado Y además quiero empezar A hacer sitio Por donde estoy Allí en aquella parte Vale Además me tengo que hacer Otro pico Tengo ahora ahí uno de hierro Pero seguramente voy a tener Que hacer uno de piedra Porque el de hierro No me va a durar nada Y me tengo que hacer Otro de hierro Etcétera 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 Que yo voy tirándome al agua Y bueno pues lo dicho Vale Que voy a intentar Pillar hierro suficiente Para poder hacer nueve tolvas Que en este caso Nueve tolvas Sería Dividiendo Entre ¿Cuántos de hierro Son por cada tolva? Espérate Voy a mirarlo Porque era Un Bueno digamos Que esto va a ser Un cofre Vale Era Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pues cinco por nueve Cuarenta y cinco De hierro Que necesito Para hacer las nueve tolvas Y ya podré empezar Con la granja de pollos También Así que nada chicos Nos vemos enseguida Cuando haya conseguido Todo esto Eh Que me Estoy usando un slime Estoy usando un slime Hemos encontrado un slime Chicos Esta parte me la tengo que guardar Pero antes vamos a encontrar el slime Y nos lo cargamos también Que me ha de falta Bolas de slime Pero como el comer Eh A ver Vamos a picar esto Un poquitín por acá Debe estar en esta parte De aquí donde salía Un montón de visión La otra vez No sé si os acordáis Claro Pero es que madre mía Mira lo que hemos encontrado Madre mía Madre mía Vale Aquí ha estado gente también Aquí ha estado gente también Aquí voy a poder sacar Algo de hierro Pero bueno Lo primero La araña Y después A poner el slime Ese grande que tenemos aquí Venga ya ¡VAMONO! ¡Dios! ¡No me jodas! Tío Otra vez Otra muerte Madre mía 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 Otra vez Tío Otra vez Aquí no tengo nada Tampoco Vamos a ver Vamos a ver Tenemos una pechera Por lo menos la pechera Me la quedo Vamos con pechera mínimo Y algo de comer Tendré algo de comer por aquí Aparte del Nemo El Nemo no me lo voy a comer Pero por ejemplo La carne de zombie No me importaría Si es el único recurso Que me queda Es que no quiero ir al otro lado ahora Tengo que ir rápido Vale Me llevo la carne de zombie No me voy a llevar manzana Bueno me las llevo Y me las traigo Si no las llevo a utilizar Pero bueno De momento Iré sucumbiendo Iré sucumbiendo La carne de zombie Poco a poco Vamos a ver Tengo que encontrarme Dios mío Tío Dios mío Menos mal que los creepers No revientan las cosas Solamente Han Se han repartido por ahí Y creo que por ahí No había lava tampoco O sea que bien O sea creo que no había lava Si hay lava entonces Ya estamos jodidos Pero si no había lava bien Vale Ok Venimos por acá Madre mía tío Otra vez Estoy casi en cabeza Bueno estoy el segundo Empatado Pero en segundo En segundo lugar Con Adri Kilka Pero madre mía tío Madre mía Madre mía Es que no me puedo librar De estar en el ranking de muertes Nunca me puedo librar De estar en el ranking de muertes Madre mía Y el que menos ha muerto por ahora Ha sido Titan Hammer Madre mía tío Este tío también Está durando un montón Vamos a ver Sparker Dash ha muerto dos veces Mexican ha muerto cuatro Leomina ha muerto cinco Vito seis Warfare diez Hombre pingüino once Yo trece Adri Kilka trece Bueno Más o menos Ahí está el ranking chicos Y estamos llegando ya Vamos a ver Subimos ahora por acá A ver si me acuerdo Donde estábamos Porque era por esta parte ahora Hasta el final del todo A ver Venimos por acá Es que madre mía Tengo aquí agujeros por todos lados Vale Perfecto Llegamos hasta aquí Ahora nos metemos Por acá Si no recuerdo mal Era por acá Vale Y ahora que No Aquí no era Aquí no era Aquí no era Aquí no era Ya estiriendo Ya estiriendo Aquí no era No era por aquí Era por aquí Era por aquí Era por aquí Vale Subimos por esta parte Y chicos Mis cosas están aquí Vale de acuerdo Bien No había lava No había lava O sea que No deberíamos haber perdido nada Excepto experiencia Que como siempre Siempre pierdo experiencia Cuando estoy ganando suficiente Como va a poder ya empezar a encantar cosillas Pues Pues me quedo sin experiencia ¿No? Vale Aquí tenemos el hierro que hemos pillado antes Aquí tenemos la tierra Y creo que ya no me dejo nada más Bueno Algo de piedra por aquí Tenemos el inventario petado O sea que significa Que todo lo llevamos de nuevo otra vez Como estaba antes Nos vamos a poner De nuevo el casco Nos ponemos el pantalón Esta pechera me la quito Me pongo la que ya está usada Las botas Y espada por acá Comida por acá Y poco más Poco más Porque ya no tenemos mucho más que hacer El slime Ha desaparecido Que mal tío Si es que vengo a poner slime Y me revientan Y encima del slime Desaparece tío De verdad Tío otra vez no Déjame Joder Joder No Dios 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 Yo en tensión me callo Ya lo habéis visto ¿Verdad? Ya lo habéis visto Que en tensión me callo Quita 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 Fuera 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 Dios 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 Me quieren Me quieren reventar el culo Joder No Me vienen zombies por todos lados No 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 Joder No Joder No No Dios Dios Madre mía Tío Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Salen zombies por todos lados, joder No hay manera, no hay manera de sobrevivir así, tío Buah, buah Estoy en cabeza, chicos, estoy en cabeza Me pongo otra vez en cabeza en muertes Madre mía, tío, madre mía Pero de verdad, qué asco que da Qué asco que da estar siempre muriendo De verdad, ya me estoy comportando Como un niño rata, ya, ya, me callo Vale, ya, ya, me estoy dando, ahora me acabo De dar cuenta de lo que estoy haciendo, vale Vamos a venir por acá, ok Ok, ok, ok Hay que recuperar las cosas, otra vez Otra vez, venga, vamos a por las cosas Venga, ok, venga, sabemos dónde está Ya sabemos llegar al sitio, creo No creo que me vaya a equivocar dos veces Seguidas, venga, venimos por aquí Vamos a ver, ahora saltamos por los huecos Madre mía, con los huecos estos Ay, por lo menos las cosas están Están a salvo, vale, o sea, durante cinco minutos Están a salvo, y como la hemos pillado toda, aunque Hemos muerto otra vez, está todo otra vez En el sitio, no estábamos cerca de lava Lo único que estábamos rodeados de zombies, pero los zombies Deberían haber desaparecido ya otra vez Y ahora, pues lo he dicho ¡Eh! Está ahí hombre pingüino, colega ¿Qué es de hombre pingüino ahí? O sea que esto que yo había picado Era de él, entonces Vamos a ver Vamos a venir para acá Ahora picamos por ahí Ahora picamos por ahí Y vemos qué está haciendo allí en aquella parte Porque parece un poco sospechoso, ¿eh? De acuerdo, venimos por aquí Ahí están mis cosas Aquí están, mira dónde se han quedado mis cosas, tío Mira dónde se han quedado mis cosas Madre mía Venga, nos ponemos otra vez Pechera Espada aquí Pantalón Botas Esto Creo que lo llevamos todo Aquí tenemos la comida Aquí tenemos el escudo Que me lo voy a poner en la F de nuevo Y ahora otra vez De camino al lado contrario Que es por aquí justamente Y ahora el pico de hierro que tenemos por aquí ahora mismo Que es un pico de hierro Pues lo vamos a utilizar para picar hacia dónde está ahora Hombre pingüino Pero bueno Hasta dónde estaba Porque igual ya no está en el sitio Voy a agacharme que no me vea Porque no quiero que sepa que estoy aquí Por si acaso tiene algo oculto, escondido aquí en esta parte Pues mira, encontrarlo y que él no lo sepa que lo hemos encontrado, ¿no? Pero bueno, que igualmente Voy a tener la roca aquí O sea, aquí puede estar por si las moscas Por si me encuentro algo op Y que no quiero que él se entere que estaba aquí Pues lo vuelvo otra vez a cubrir y punto, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ir picando poco a poco Que todo esto, esto es suyo Esto es suyo ya, definitivamente es suyo Y ya lo sé Vamos a ver Picamos por acá Madre mía Lo peor es que ya no puedo poner antorza A ver, claro, si no, dejaría de estar agachado Y ya no funcionaría la cosa Pero bueno, por ahora podemos seguir picando Que todo esto es cover, ¿verdad? Todo esto es cover y es suyo Me acabo de quedar sin pico Joder Y hasta aquí al lado yo estoy agachado, ¿eh? Él en teoría Está picando Está picando Está picando, colega Y está aquí agachado Me voy a alejar, me voy a alejar Me voy a alejar que... Que... El tío está agachado ahí, colega El tío está agachado ahí Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Se va, ¿eh? Se va lejos, se va lejos Se acaba de volver otra vez a agachar Se ha ido lejos Para ver si yo dejo de... De desagacharme, espérate Porque es que él seguramente me lo había visto también por aquí, ¿eh? Seguro que él me ha visto por aquí Estoy seguro de que él me ha visto por aquí Me voy a alejar y me hago otro pico por allí, ¿vale? Vamos a ver Me voy a alejar Pero mucho más, ¿eh? Mucho más porque seguramente Él seguramente Estará ahí atento Madre mía Madre mía Yo creo que a esta distancia Más o menos No se debería ver el Lentai Se me vería muy pequeñito Así que voy a colocarlo Aquí, por ejemplo Y vamos a hacernos el pico, venga Rápido Rápido, 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 rápido Venga, pico de piedra Vamos Vamos Ok, tengo el pico de piedra Vamos a ir poco a poco para allá, ¿vale? Venga, va Saltamos por aquí Puf Ahora tengo que llegar otra vez al otro lado Y todo Con la tensión de que Es que estaba a dos bloques de distancia, ¿eh? Estaba a dos bloques de distancia este tío ¿Qué es lo que tendría aquí guardado? Porque, claro, aquí no está su casa Su casa está en el quinto carajo O sea, ¿qué es lo que tiene por aquí guardado? Vamos a ver Vamos a ir acercándonos poco a poco De acuerdo Venga, va Un poquito más Un poquito más Un poquito más Deberían haber esas antorsias, tío Deberían haber esas antorsias Pero no importa Porque ahora encontraremos seguro Nuestra meta Vale ¡Eh! No se ha sin... ¡Oh! ¿Qué es aquí? Lo de los raíles del pingüino Vale, 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 vale No se ha sin permiso Hombre pingüino Pues Le devolvemos el carro, ¿no? Por lo menos esto se lo devolvemos Vale Ahí que es lo que tenemos Tenemos Tres minecarts más Venga, pues Vamos a enviárselos para allá Vamos por aquí No, esto no Venga, vamos para allá Perfecto Y... Y no llegan a ningún sitio Tendría que haberle puesto un minecart con horno, tío Un minecart con... ¡Hostias! Un minecart con horno que llegue hasta allí Espérate Que le voy a quitar un minecart Le voy a quitar uno De los que tiene ¿Esto qué es? Tiene una trampa aquí, colega Tiene una trampa Tiene una trampa Vamos, espérate Primero le va a mandar Uno de sus minecarts Que este es mío, ¿vale? Pero este se lo voy a mandar con un horno puesto Vamos a ver Venga, va Vamos a hacer mesa de crafteo por aquí Esto por acá Esto por acá Tenemos mesa de crafteo La colocamos aquí Ahora me la llevo para que no sepa que he sido yo Al menos que no se la he puesto aquí Vamos a poner un hornito El horno lo ponemos encima del minecart Y ahora esto Le metemos un poquitín de carbón ¡Vamos a ello! ¡Claro que sí, hombre! Vale, esto se lleva El resto de las vagonetas Hacia allí Y ahora vamos a ver Lo de la trampa esta ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, colega! ¡Qué cabrón, hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Bueno, estos raíles Se da por perdido Pero bueno, venga, va No, no, no voy a ser malo Es que No se los puedo colocar, ¿eh? Vale Igual me he cargado su sistema Vale Ha vuelto otra vez a salir Vale, vamos a hacer así Que también yo quiero ver Como algunos de mis compañeros También caen en la trampa A ver Esto aquí Esto acá Es que No, mira Le voy a quitar el hilo ¡Hostias! Vale Le pongo aquí Los raíles de nuevo Y ahora El hilo Se lo vuelvo a colocar Y ya está ¡Hala! Como si nunca hubiera pasado nada Vale, chicos Bueno, esto me lo voy a llevar Ya le hemos enviado El Minecraft con horno No sé si él lo verá Si le da tiempo a verlo o no A lo mejor cuando Cuando él venga para acá Se los encontrará Y para que él no sepa Que sabemos Cómo llegar Hasta su Su guarida Tapamos aquí otra vez Que esto lo tenía el tapado Y esto lo podemos descartar Como está Y ya está Vale Pues nada Por aquí Bajamos de nuevo nosotros Hasta casita Venimos por acá Y nos vamos de nuevo a casilla Y de momento tenemos ¿Cuánto hierro tenemos? Porque Es que no he cogido hierro Es que no he pillado hierro Vale, va Venga, va Pues me voy a poner a pillar hierro, chicos Vale, chicos Ya en teoría Lo tenemos todo Tenemos 45 lingotes de hierro Aunque ya he hecho 3 tolvas Voy a llevarme El horno este Y la cosilla esta también La mesa de crafteo Y nos vamos ya fuera de aquí Que madre mía Madre mía Tío, el peligro que tiene esto Dios mío La dificultad que tiene Minecraft Que por mucho que Que alumbres Siguen saliendo vichos De todas partes Joder Bueno, a ver Voy a comer un poco, chicos Que tengo que recuperar vida Ya veis Que no me ha sido fácil El sobrevivir aquí Durante un ratito Y aparte también He matado Madre mía Ya me perseguía Ya me perseguía Un esqueleto por ahí, eh Adrigir que acaba de intentar Nadar el lava Mierda Me disparan los esqueletos Vámonos por aquí Vámonos 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 Ok, perfecto Ya, ya no me va a perseguir Bien, bien Hasta ahí bien, ¿vale? Lo he dicho, chicos He matado también a un slime antes Por lo tanto he conseguido 6 bolas de slime He matado a uno mediano Que me ha soltado 4 pequeños De los 4 pequeños Han soltado las 6 bolas de slime Y hasta ahí Y ahora, chicos Pues nada Vamos a hacer las tolvas Y vamos a terminar ya Lo que es la granja total Terminando con los pollos Y madre mía Que contento que salgo, eh En un episodio he conseguido Hacer todas las granjas Que sí Me ha llevado sus horas Llevo aquí bastantes horas aquí Pero bueno Ya hemos terminado todo esto Por lo tanto a partir de ahora Ya podemos llegar al siguiente nivel Que es buscar O ir Bueno, podemos ir al Nether Que sería una de las cosas Que me quedan por hacer Que seguramente Será lo que haga en el próximo episodio Junto con algún compañero Seguramente con Warfrey Eh... Y después Pues, no sé Me buscaré una granja Para hacer una granja de zombies Algo haré Algo buscaré Para conseguir, digamos Ya experiencia Para poder ya empezar a encantarme A lo gordo, ¿vale? Entonces, lo dicho, chicos A ver Vamos a ir para acá ¿Te permite hacer trampas En plan de caer lava Para que no entren en tu casa? Si es en tu casa Todo lo que tú quieras Bueno, pues eso, ¿vale? Es que seguramente Adria acabará de caer En el... En el... Esto de... 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 De hombre pingüino Va, va Es que me acabo de encontrar una La de... La de HP Que... HP, hombre, pingüino No... No hijo de pingüino O... Vale, chicos Me falta madera Creo que madera Tengo todavía por aquí Si es que No la he gastado toda Que creo que la he gastado toda Vale La he gastado... La he gastado toda Sí, la he gastado toda Así que nada Voy a por algo de madera, chicos Y ya me pongo ahora A hacer las tolvas Muy bien, chicos Ya hemos cogido bastante madera Tengo casi dos stacks De madera De tronco de abedul Y ahora, chicos Pues tenemos que hacer Pues dos... No, dos tolvas Que digo Tengo que hacer nueve O sea que tengo tres Me hacen falta seis más Así que vamos primero A ver Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis cofres Serían doce troncos Serían seis cofres Hacemos así Perfecto Ahora Lo transformamos En cofres De... Bueno, de esta manera Ahora Ahora sí, ¿vale? Tenemos seis cofres Y ahora esto por aquí Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos las nueve tolvas listas Me hacen falta dos cofres más O sea que de aquí pillaremos Uno Y dos Y ahora Esto por acá Lo transformamos En cofre de nuevo Estos dos cofres van a ir Aquí a esta parte Y ponemos uno Y dos Y ahora vamos con Las tolvas, chicos A ver Tolva ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues las tolvas tienen que estar mirando Hacia los cofres ¿Vale? De esta manera Entonces sería Una, dos Esta miraría Hacia aquí Estas mirarían Por ejemplo De esta manera Y estas mirarían De esta manera Ya, hasta tenemos Las nueve tolvas Me hace falta Uno de tierra más Que voy a colocar Por ejemplo Aquí Me hace falta Vallas Que las cuales Ahora no puedo hacer Porque me hace falta Madera de la otra Porque no quiero hacer La de madera blanca Ya la madera blanca La quiero usar para otras cosillas Y demás Pero Lo que sí que puedo utilizar Es la madera para esto ¿No? Pero bueno Dame un segundín, chicos Que de algún lado Tengo que sacar La madera Para poder hacer eso Es más Da igual Voy a ir aquí A talar un árbol de estos Y ya está Con un árbol que tale Ya me vale ¿Vale? Y después ya Pues replanto Una bedule En lugar de un árbol De estos normales Y ya Entonces A ver Venimos por acá Es que claro Por aquí cerca Solamente tengo bedules Los árboles normales Que se pueden talar Porque estos ya son grandes Y ya da pereza El llegar a talar Esto yo los quemaba Esto yo los quemaba Pero bueno Los voy a dejar así Porque están bonitos y tal Y así como para decorar Si no sirve para otra cosa Por lo menos para decorar Entonces Venimos por aquí Vamos a ver Voy a pillar aquí Los saplings que van soltando Tampoco lo voy a pillar todo Porque tengo de sobra Pero por ejemplo De aquí Voy a talar Este árbol solamente De acuerdo Perfecto En lugar de replantar este Pues replanto una bedule Da igual Tengo otros saplings De estos de sobra también Y nos volvemos de nuevo Otra vez para allá Y ahora lo único que hay que hacer Chicos Es digamos Las vallas ya con Con eso Utilizaremos la madera blanca Para hacer los palos Y el resto Los cuatro troncos Que tenemos aquí de roble Para hacer la parte serio De las vallas Y ya con eso tenemos de sobra Así que nada Volvemos otra vez Por aquí para arriba En verdad no puedo comer Voy a comer un poquito O sea no puedo correr Hasta que coma Vamos a ver Venga Con esto Uno Y dos más Perfecto Venimos para acá Aquí en esta parte Volvemos otra vez Tenemos que volver otra vez Al almacén A la mesa de crafteo En la mesa de crafteo Hacer las vallas Y ya con esto Lo tenemos todos chicos A ver Venimos acá Ahora Aquí tenemos palos Pero no hacen falta más Vale O sea que de aquí Voy a sacar Uno, dos, tres Por ejemplo Todo esto Lo transformo En palos Estos palos Los pongo por aquí No, antes de ponerlos por aquí Tengo que convertir esto en madera Esta madera La pongo De la siguiente manera Y ahora Aquí Es que no me da Porque ahí Hay muy poco Hay muy poca madera La verdad Pero bueno Venga va Tengo 12 vallas Vale Entonces 12 vallas Que voy a hacer con 12 vallas Pues por ejemplo Esto Vale Esto por aquí Y estoy por poner más Pero mira Pues por ejemplo Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y en esta parte de aquí arriba Ahora mismo no tengo Piedra encima Pero bueno Esto lo cubrí con piedra O algo así Y ya está Vale Y ahora chicos Pues nada Pillamos los huevos Que tengo aquí un montón de huevos guardados De las sillas y venidas Que he estado teniendo por aquí Y ahora Esto por acá Perfecto Soltamos Un huevo Nada Tenemos que tener Al menos Con que tengamos Un solo pollo De estos Huevos que tenemos por aquí De los dos Estas y pico Que tenemos de huevos Vale Un stack gastado Y Oh bien Por fin Un pollo Y ahora más que por un pollo Dos Merece la pena Tres pollos Cuatro pollos No está mal Vale Y Nos faltan nueve huevos todavía A ver si sale algún pollillo más Bueno Bueno Tenemos cuatro pollos Ya crecerán chicos Y cuando crezcan Ya se podrán utilizar Y de momento Pues nada Lo voy a dejar así Esto Es más mira Lo puedo hacer así de esta manera Y punto Porque tampoco me hace falta más Así que nada Lo voy a dejar así Y tenemos nuestra granja De huevos de pollo Vale Que no es granja de pollos La granja de pollos Si la queremos automatizar y demás No sé si la haré aquí Pero en algún sitio la haré supongo En algún momento Futuro Si no la va a hacer un compañero mío Y lo único que me queda Es cerrar todo esto Todo este techo Con la madera que tenemos Lo hago ya que estamos Venga va Pues todo esto lo convertimos en madera Todo esto lo convertimos en madera Toda esta madera La convertimos en trapdoors Vamos a ver Venga 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 Un poquito más Un poquito más por aquí Creo que me estoy pasando eh Creo que me estoy pasando Pero Igualmente me hace falta Para el resto de cosas Que quiero hacer más adelante Así que Nada Todo esto se convierte en trapdoor Tengo un stack y pico de trapdoors Y ahora Voy a tirar trapdoors Desde esta parte Vamos a ver Y después ya cubriré también esta parte ¿Vale? Primero voy a cubrir esto Donde no hay animales Y ya el resto Vendrá luego Pues lo digo chicos Voy a liar por aquí A poner trapdoors Ya el resto lo veréis En el episodio siguiente Y espero que haya gustado Un montón Este vídeo Si así podéis pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente episodio De locura craft 4 Y ahora si Hasta luego Vuelo 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 Dime Vuelo 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 Gracias por ver el video.